¿Qué tenemos de postre para hoy? De postre tenemos merengue. De postre tenemos merengue. De postre tenemos merengue. De postre tenemos merengue. Tenerse ya no se puede frenar. El negro quiere moverse. El negro quiere bailar. Ay, que quiere el negro. El negro quiere bailar. Que te quete, que quiere el negro. El negro quiere bailar. Pero hay un inconveniente. El negro quiere bailar Un pequeño inconveniente El negro no sabe bailar El negro piensa en la balanza y no sabe cómo hacer Al fin el negro se lanza, decide ir a aprender El negro va a la academia para aprender a bailar La profesora le enseña los pasos que deben dar Un paso para adelante, un pasito para atrás Un paso para adelante, un pasito para atrás Un paso para el costado, un paso para el otro lado Un paso para el costado, un paso para el otro lado Saltando para la derecha, saltando para la izquierda Saltando para la derecha, saltando para la izquierda Para arriba las manos, para arriba las manos Moviendo la cintura, moviendo la cadera Se da la media vuelta Las manos, las piernas, los brazos, cadera Las manos, las piernas, los brazos, cadera El negro está muy contento La mano, la pierna, los brazos, cadera Bailando está todo el día La mano, la pierna, los brazos, cadera Y baila toda la noche La mano, la pierna, los brazos, cadera Y baila con alegría La mano, la pierna, los brazos, cadera Bailar de esta forma puede ser perjudicial para la salud El negro baila, que baila, gusta bailar El negro baila, que baila, sin descansar Que dijo la profesora Que moviera las manitos Que dijo la profesora Que moviera las caderas Que dijo la profesora Que moviera el externo Cleido Mastovideo Que bonito baila el negro Y aquel hindú no adivina Donde baila el negro Y un guiso que ya te carrega El bailarín del Bolshoi Donde baila el negro baila el negro Y aquel hindú no adivina